Los hechos se presentaron minutos antes de las 2 de la tarde de este jueves 29 de febrero en la localidad de Tierra Prometida, aquí en Pérez Celedón. La oficina de comunicaciones de bomberos recibe a través del 911 de Fuerte de Fuego una vivienda en el sector de Pérez Celedón, Tierra Prometida. Cuando las unidades extinturas llegamos al lugar detectamos que hubo un principio de incendio, una bodega de 20 metros cuadrados, afectando aproximadamente 3 metros cuadrados. Ya el fuego está controlado por los interesados y se reportan únicamente daños materiales. Esta emergencia se une a la cantidad de salidas por fuego en charrales que se vienen presentando en nuestro cantón. La condición del clima, la humedad relativa que hay en el ambiente, y las topografías, hace que efectivamente el cuerpo de Costa Rica incremente la tensión de emergencias por el tema de charrales e incendios forestales. Y aquí lo importante es llamar a la ciudadanía para que indicarles que todo aquel tipo de quemas de charrales que son, en lo que llamamos, controladas, realmente hay que tener mucho cuidado porque muchas de ellas se salen de control y terminan afectando las casas de habitación. Por ende, entonces hacemos un llamado a los vecinos para que se abstengan de este tipo de práctica. Los ecos de los terrenos aumentan las posibilidades de incendios. En el momento, el cuerpo de bomberos en Pérez Celedón está atendiendo de 10 a 15 emergencias diarias por el tema de charrales. En marzo, se prevé que las atenciones de bomberos continúen por quemas en charrales.